No le debes tú nunca decir A una mujer lo que la quiere Pues es muy difícil conocer El corazón de las mujeres Y por más que tu amor se desespere No se debe asomar porque se muere Si le tienes tu veneración A una mujer no se lo digas Ni jamás le formes un altar En su querer porque te olvidas Mientras más vea que la ves precios Más te querrá y nunca más te olvidarás 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 Más te querrá y nunca más te olvidarás